El trueque, autor anónimo. Hace muchos años, el topo y el sapo eran buenos amigos y se visitaban mutuamente. Una vez el sapo fue a la cueva del topo a compartir una comida. Al concluir, el sapo le dijo, Amigo topo, usted tiene muy buenos ojos. Y, por lo visto, no los precisa mucho aquí en esta cueva oscura. Sí, señor, es verdad, contestó el topo. Aquí es mejor andar tanteando con las manos y con las patas. Entonces, propuso el sapo, ¿Por qué no me da sus buenos ojos, ya que los míos son muy malos? ¿Cómo que no, amigo sapo? Pero, ¿qué me puede dar usted a cambio? Bueno, creo que la cola que tengo le gustará. Dicho esto, se pusieron de acuerdo e hicieron el trueque. Desde entonces, el topo es casi ciego porque le dio sus ojos al sapo, quien, a su vez, ya no tiene cola. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video